Titanes como están Miguel Arcángel Díaz reportándose. Hoy daré una pequeña reseña de la película Tenet, una palabra que es un palíndromo, la cual se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, del director Christopher Nolan, donde juntaron también a Batman y Quicksilver. Te mantendrá desde su inicio pegado a tu asiento, dándote momentos de duda, risa y en algunas ocasiones suspenso. ¿Qué es el cine? Empezó la película y te va llevando poco a poco, junto al protagonista, a conocer este mundo a la inversa, donde se juntan tu presente y tu futuro, dos líneas temporales cruzándose en un mismo espacio-tiempo, grabado de una manera convencional, ya que no hay CGI, donde puedo imaginar lo mucho que trabajaron los actores para llevar a cabo tantas escenas y la brillante mente del director al realizar todas estas explosiones, cambios de toma, tener personas caminando hacia adelante mientras que otras iban hacia atrás, coordinar todo esto no debió de haber sido nada fácil. A eso le añadiremos la historia, que es muy entretenida, aunque debo admitir que tanta acción te llenaba de adrenalina y cuando cambiaban a escenas tranquilas te hacía sentir la película lenta. Aclaro que esto no es un problema, ya que eran escenas necesarias para explicarte lo que estaba pasando, y están justificadas. Había momentos en los que veías autos corriendo en reversa y te preguntabas, ¿por qué pasa esto? Y más adelante volvías a ver la misma escena, pero de otra perspectiva y decías, ah, ahora entiendo. Y es que esto es lo que da más sabor a esta película, que a pesar de que es muy explicativa en cuestión a la trama y lo que veíamos en pantalla, también te dejaba cosas a tu propia interpretación. No es la típica película en la que todo se soluciona y cada uno se va para su casa a vivir una vida feliz. No, en esta película te implantan dudas desde el principio, las que no resuelven, pero tú como espectador te planteas y dices, entonces este personaje sabía lo que sabía porque ya lo vivió, y no es una sola vez esta situación. La película queda abierta a una precuela y para una secuela también, donde te expliquen qué pasó antes y qué pasó después de los eventos vistos en esta. Hay mucho material y se puede hacer más todavía. Respecto a las actuaciones, hay dos personajes que te llevan por este mundo, John David Washington, que interpreta al protagonista, y no me refiero a que es el personaje principal, me refiero a que así se hace llamar el mismo, el protagonista. Y los que ya vieron me pueden corregir en los comentarios, pero creo que nunca escuché el nombre de este personaje, solamente escuché que se denominaba a él mismo el protagonista. Este actor te hace entrar en este mundo muy fácilmente, y te metía poco a poco en la historia, no solo como espectador, sino como parte de la misma. Había un humor muy sutil, dándonos escenas de acción muy bien grabadas, con coreografías que sorprendían por su grado de dificultad, y me refiero a que muy posiblemente se grabaron en una sola toma, es algo que tienes que ver tú mismo para entenderlo. Su actuación fue muy convincente, y la verdad me queda claro que heredó el potencial actoral de su padre, Denzel Washington. Este actor es una de las jóvenes promesas de la nueva generación, y después de esta película lo más probable es que lo veamos en producciones de mucha calidad en un futuro. Pasemos ahora a nuestro coprotagonista, Robert Pattinson, el nuevo Batman, encarna a Neil, un joven espía que ayuda al protagonista a completar la misión. La verdad es que el tiempo que pasa en pantalla es oro, su actuación no tiene nada que ver con el aburrido Edward de Twilight, ya eso es pasado, y bienvenidos al nuevo Pattinson. Ahora entiendo por qué fue escogido como nuevo Batman, es divertido y serio cuando se necesita. En Tenet es un cerebro andando, y sabe más de lo que pensamos. Su actuación no es solo convincente y sólida, sino que también te haces su amigo en la película. Y es que repito, Tenet te hace ser parte de la película, más allá de ser el espectador, te hace pensar que estás ahí, ya que tú mismo te vas contestando preguntas sobre la trama conforme vas avanzando y viendo lo que viene en la película. Y su personaje es el que tiene el mayor giro, no daré spoilers, tienes que verlo tú mismo. Pero una secuela podría recaer el peso más en él, y en una precuela también sería pieza clave su personaje. Ojo, me refiero a Neil, no a Pattinson, pero sí tendría mucho peso. Y ahora pasemos al Quicksilver de Marvel, ya que el actor Aaron Taylor-Johnson, quien personifica a Quicksilver en el UCM, tiene un papel también en esta película. Su aparición es muy breve, pero importante. Él interpreta a Ives, otro espía que ayuda al protagonista, y a Neil. Aunque su participación es poca, da mucha importancia ya que los ayuda bastante, y da la explicación a qué es lo que ellos están tratando de evitar, ya que en sí la trama de la película trata de evitar la Tercera Guerra Mundial. Personalmente recomiendo ampliamente esta película, ya que me gustó demasiado, siento que soy fan ahora, y muy posiblemente esto se convierte en una franquicia. No es la típica película de espías en las cuales el espía principal puede hacer todo y puede con todos. No, en esta los vemos batallar, y los vemos tratar de entender un mundo en el cual no pertenecen, donde tienen que adaptarse, donde tienen que pelear y luchar por sus vidas, al mismo tiempo que salvan las vidas de millones de personas. La verdad, no quiero dar spoilers en esta reseña, pero simplemente digo que esta posiblemente sea la mejor película del año. Y me atrevo a decirlo también porque lo más probable es que Wonder Woman, Black Widow y otras películas que se tenían pensadas para este año no se van a estrenar, ya que Warner y Disney les ha quedado claro que los estrenos que han tenido, por mencionar New Mutants, Tenet, Mulan, no han sido lo esperado. Mulan, por ejemplo, ha sido muy criticada, y la mayoría de las personas están de acuerdo en que ha sido una muy mala película. Y posiblemente no le den confianza a Disney de volver a pagar por otra película en la manera que la vendieron. Así que eso ha sido una mala idea de Disney. Y posiblemente haga yo un video recopilando toda la información que tengo sobre el fracaso que ha sido Mulan para Disney, y lo que puede significar incluso para la plataforma. Pero regresando al futuro del cine, lo más probable es que este año no tengamos más películas. Podría ser el 2021, el año en que salgan todas estas películas que se han mantenido rezagadas, pero este año no creo. Y Tenet ha sido una de las muestras de que van a salir películas muy buenas, pero las personas no van a ir al cine. Y es entendible, ya que no queremos arriesgarnos si nos hemos cuidado tanto tiempo y de repente empezar a salir. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración, Tenet es una película que cuesta alrededor de 200 millones de dólares y eso sin contar todo el marketing que se le invirtió. Entonces estamos hablando de posiblemente 300 o 400 millones de dólares, lo cual no se ha podido recaudar. Para el día de hoy, muy posiblemente esté acercándose tal vez a sus primeros 200 millones de dólares, lo cual no cubre todavía los costos de la película y se puede considerar un fracaso. Aunque la película es muy buena, si no llega a los números requeridos, entonces se considera un fracaso. Posiblemente le ayude las ventas en DVDs o Blu-ray, o tal vez cuando salga en Video On Demand, donde podemos pagar para verla, pueda levantar los números. Pero por ahora el cine no es una opción. Pero esta es mi pequeña reseña, Titanes, espero que hayan disfrutado, espero que se animen a verla. Si no es ahora, tal vez después. Pero es una película que debes disfrutar, altamente recomendable. Me gustó, me mantuvo pegado al asiento y no tengo quejas alguna sobre errores o sobre algo. La película para mí casi casi es perfecta. Si van al cine, espero que la disfruten. Si la ven, espero que me dejan un comentario. Y si les gusta el contenido de estos videos y mi canal, pues les pido que le den like, que lo compartan con sus amigos o que se suscriban también. Recuerden que estoy llevando un concurso. Vayan a visitar el video de Thanos engañó a los vengadores, que está aquí en mi canal, para participar en el concurso que tengo del Funko Pop. Es muy fácil ganarlo, solamente tienes que comentar allí, decirle a tus amigos que le den like a tu comentario y el comentario con más likes. Se va a llevar el Funko Pop, no importa donde vivas, yo te lo voy a mandar hasta tu casa. Y tengo otro concurso también, en el cual participas tan solo suscribiéndote, que es también un sorteo para otro Thanos. Quedaré al llegar a los primeros 100 suscriptores. Así que ya saben, Titanes, si les gusta el canal, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y recuerden, Titanes, ¡tenemos un Hulk! ¡Suscríbete al canal!